Música Bien, perfecto, gracias. Vamos entonces inmediatamente a compartir ya algunos temas importantísimos. Quiero saludar, tenemos acá en nuestro estudio la presencia de la señorita Giselle Robalino. Ella es productora asociada de JM. Porque hay novedades, por supuesto. Lo que tiene que ver esto del celuloide, del séptimo arte, prácticamente también quiere tener su espacio acá en la ciudad de Laozi. Y de hecho, quiere buscar protagonistas a lauceños que se sumen a lo que son varios proyectos que precisamente nos va a enfocar la señorita Robalino. Aquí le damos la bienvenida, acá a través de 88.5, la mágica FMF4. Buenas tardes, bienvenida, señorita Robalino. Muchas gracias, Diego. Una buena tarde. A ver, si nos ayuda Fabián, por favor, ya, habilitando el micrófono, por favor, de nuestra invitada. Ahora sí, con las disculpas del cárcel. Bienvenida. No me preocupes, Fabián, y bienvenido por la invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Recuerdos. Y, como decía, pues sí, estaremos aquí, JM Teams, este fin de semana, haciendo un scouting y casting. Les voy a hablar un poquito más de este proyecto. Estamos con este nuevo reto llamado Con Alas para Volar. Es un largometraje ecuatoriano, cómico dramático, en la cual estamos tratando de comentar algunos valores cristianos, enfocándonos principalmente en el del amor y del perdón. Con Alas para Volar, enfocados a lo que son estos principios del amor y perdón. No es lo que vamos entendiendo algo. Y algo que nos diferencia de las otras casi productores nacionales es que, claro, que queremos hacer y dar un producto a nuestro público, a nuestra audiencia, a quienes entretengan, ¿no? Pero queremos ir más allá de eso. Si podemos dar un mensaje, eso es mucho más gratificante para nosotros. ¿Qué es esa idea con este proyecto? Lo importante es que lo hacen con humor. Así es. Así es. Así es con humor. Cambiar, perdón Fabián, cambiar de lo que de cierta manera estamos acostumbrados, en especial, si hablamos de lo que tiene que ver, como yo he manifestado, en rescatar estos valores. Pero cambiarlo desde una perspectiva en la que la colectividad se vaya identificando poco a poco. No de pronto con lo que nos tienen ya acostumbrados, sino ustedes quieren darle un cambio de 360 grados. Así es. Así es. Y como le dije, o sea, la idea de nosotros, de nosotros como productora, es lo que queremos. Es lo que queremos. Con la juventud, con los atentos, con los atentos, con los atentos, con los atentos. O sea, esto va, no es que tenemos un target, porque sí. Ya. Muy importante. ¿Esto se lo puede lograr? Así es. ¿Es primera vez que están con este proyecto? ¿O ya han tenido otros proyectos? Este es nuestro nuevo proyecto. ¿Ah, ya? Así es como usted dice. Nuestro nuevo proyecto. Enfocados a lo que hacemos. Enfocados a lo que hacemos. Exactamente. Ahora, lo que hacemos en referencia, prácticamente ustedes como productora, ya que tienen su experiencia, lo que tiene que ver a la filmación de cortometrajes, largometrajes, en definitiva. Ahora se enfocan en este nuevo proyecto, pero quieren tomarle en cuenta a la UCI. ¿En qué sentido? Así es. Nosotros como Casa Productora queremos dar a conocer otras regiones del Ecuador. No solamente la típica, Tuto, Guayaquil, las grandes ciudades. A la UCI está en la mitad de la sierra ecuatoriana. Y nosotros vemos que tiene mucho potencial, que tiene muchos atractivos, que tiene muchas cosas que dar y qué mejor si la podemos sacar. No solamente, exponer no solamente aquí en el Ecuador, sino sacar afuera. Claro, es lo que se busca. Ahora, el tema es, ¿cómo va a ser la participación? Bueno, la gente que nos está escuchando ya, bueno, han tomado en cuenta a la UCI, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo ustedes van a enfocarse? Precisamente este fin de semana va a estar aquí el director, el productor, el camarógrafo, algunas personas de nuestro equipo, desde el equipo que vienen a la UCI, vamos a hacer lo que se llama el scouting, selección de escenas, de paisajes, van a conocer más en realidad lo que es a la UCI. Y el casting es obviamente porque queremos la esencia de lo que es a la UCI en nuestro canto. Entonces, qué más que invitarles a participar en este proyecto. Es una situación muy compleja. Se ha venido hablando acá de producciones que se han realizado en el país que han cautivado a los amigos en el mundo entero. Ahora, si hablamos de montos, ¿qué tiene que ver a la producción? ¿Hablamos de bajo, de medio? Es de bajo presupuesto. Es de bajo presupuesto. Y por eso, así es. Ahora, para conocer un poco más de JM Films, ¿qué tiempo está ya involucrado en lo que tiene que ver cine? Anteriormente han realizado a lo mejor cortometrajes, hoy se direccionan a lo que es un largometraje. Sí, tenemos cortometrajes, hemos trabajado con proyectos en Quito, como en el municipio de San Gorkí, en el municipio de Quito, pero en realidad es nuestro primer largometraje Alas Pabolar. Muy bien, Alas Pabolar. Pabolar. Alas Pabolar, un título como que me suena a costa, Alas Pabolar. No, en realidad no. Pensamos mucho en el título de esta película, igual queremos hacerlo bien natural, bien orgánico, así que estamos editando los acentos guayacos, los acentos de la sierra, en fin, sí. En lo que tiene que ver a esta producción, ¿cómo se van a manejar en los placer prácticamente ya el entretenos, que es el término apropiado de los términos de lo que son, de cine? ¿Cómo se va a manejar todo esto, guiones, aspectos de la cuota? Esto ya está hecho, ya está hecho por nosotros mismos. Tenemos la formación del guión ya listo, estamos también trabajando en otras ciudades como Quito, Guayaquil, tenemos planeado empezar el rodaje el 26 de noviembre en las Islas Galápagos, tenemos el apoyo de las fuerzas aéreas, o sea, hay mucha gente que en realidad cree en el proyecto. Se lo manifiesta, tiene que estar el guión para poder iniciar el rodaje de la película, es decir, quienes estamos interesados en actuar, vamos, nos aprendemos el guión y desarrollamos en escena de actuación. No, precisamente, como lo utilizamos. Exactamente, la improvisación, la instantaneidad, entonces no hay requerimiento de experiencia en lo absoluto, adultos, niños, abuelitos, tíos, primas, primos, están bienvenidos a hacer el casting. Ahora, ahora, yo le pregunto, Giselle, en el momento que ustedes prácticamente hacen esto del casting, como bien dice, va a jugar un papel muy importante lo que va a ser la improvisación de quienes seamos parte de pronto de este casting, ustedes de cierta manera no arriesgan en lo que tiene que ver la producción, porque el estar probando, el estar haciendo casting, les va a llevar más tiempo y de hecho también de una otra manera va a demandar gasto por eso. No, no creo, porque igual a los sí nos ha dado muchísimo apoyo en los últimos días y creo que más que darnos algo negativo, nos está contribuyendo con muchas características que nosotros venimos a eso. Y creo debe estar estructurado ya en el que, ¿dónde se va a rodar la película, Nariz del Diablo, se me ocurre parques acá, no sé. Fabián, precisamente por eso se hace el scouting, eso es para ver en dónde se puede hacer las decenas, las locaciones, las locaciones, exactamente. La Nariz del Diablo, sí, está considerada entre nuestras decenas, en lo absoluto, pero queremos incorporar más de lo que es a la UCI, de lo que es urgente. O sea, no va a ser necesariamente los espacios naturales, que pueden ser los espacios de acá, de la ciudad, de la vida cotidiana. Así es, así es. Ahora, no solamente de acá de la parroquia matriz o de cuando tomamos en cuenta otros sectores de alguna de las parroquias también, ¿no queda descartado? No, absolutamente no, es para todo el cantón. Ahora, entonces lo que tiene que ver es la actividad que va a cumplirse, va a llevarles tiempo, también tendrán que recorrer los sectores de acá, del cantón, de la ciudad, o ya tienen especificado qué lugares nomás van a acceder. No, de hecho, sí, sí, pensamos regresar, estamos viendo nuestros calendarios, igual como lo mencioné antes, empezamos el rodaje, entonces hay unos pocos detalles que tenemos que arreglar, pero por supuesto que sí. Ahora, Giselle, el día sábado va a ser este casting, prácticamente las personas que vamos a asistir al mismo, ¿tenemos que cumplir algún tipo de requisito, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se va a efectuar el mismo? No, ningún requisito, por ejemplo, la Casa Comunal de Aipan nos va a facilitar la locación, el día sábado vamos a estar ahí a partir de las 2 y media hasta las 5 de la tarde y van entrando, mientras van entrando, van llegando, van a ir entrando, entonces no va a haber ningún inconveniente. Ahora, en el tema del rodaje, ¿de qué fecha a qué fecha se tiene estimado? Luego viene lo que ya es la edición y lógicamente, ¿para cuándo se estima tener la película? La película es para el 2015, el rodaje aquí en ARAOC específicamente, fechas tentativas del 16 y del 17 de diciembre. Les menciono que también... Estamos hablando de más de un año. Bueno, estamos hablando más o menos del marzo, que estamos invitados para la Exploit Festival que es en Miami, vamos a ir llevando este nuevo proyecto, entonces las fechas parece que fueron largas, pero en realidad son muy buenas. En el país que han obtenido trenes muy importantes, y en esta ocasión a través del fin con alas para volar, nuevamente se incrusta. Y la importancia de aquello, amigos de la sintomía, es que se difunde lo que es ARAOC y se difunde parte de los atractivos, en este caso no sé si turísticos religiosos, turísticos naturales que ustedes consideren dentro de este rodaje, y eso es lo que llega al mundo, porque se graba aquí un alauceño, comparte con un amigo, con un italiano, con un español, con un colombiano, y amanece alauceño, qué bonito, eso también es digno de felicitar en la intención que tienen ustedes. ¿Qué es lo que tiene que ver ya a lo que va a ser y que queremos motivar a los oyentes para que puedan participar en este proyecto, en este casting que ustedes han tomado en cuenta la ciudad de ARAOC? ¿Quieren tomar en cuenta a jóvenes, hombres, mujeres, sin distinción de raza, edad, ni cosa por el estilo? ¿Y de aquí, quién sabe, pueden nacer futuros raciones? Es un espacio en el que ustedes están brindando. Exactamente, sí, es precisamente también en eso uno de los fundamentos con los cuales se van a hacer el casting también, obviamente. Ahora, muchas personas de pronto desconocen lo que es un casting, para que tengan una idea un poco más centrada en qué consiste el casting, qué es lo que tendrán que ir a hacer los que vayan a audicionar. Bueno, vamos a estar con el director de lo que es los personajes, etc., entonces se les va diciendo según cómo vayan llegando, según de pronto su estructura, etc., y les va a ir preguntando si tienen algún tipo de referencia, algún tipo de experiencia, y él les va trabajando. Es un ambiente bien relajado, no quiero que la gente esté preocupada, tensionada o con vergüenza, no, para nada. Sin duda alguna van a ir allá los que les gusta esto de actuar, porque personas que no les gusta van a estar con ese nerviosismo, con la vergüenza que agachan la cabeza y dicen, no, no, yo no quiero, yo no quiero, pero los que definitivamente están interesados van y dicen, a ver, pruébenlo. Claro, claro. A ver, quiero participar. Claro que sí. Ustedes tienen previsto un número de personas que prácticamente vayan a ser parte de este film acá en Alaucí, de actores, en este caso si son seleccionados. No tenemos un número exacto hasta no ver quién se va a presentar al casting. Ya. Pero más o menos, no hay una idea. No, no. O sea, se maneja esto así. No hay un límite. Ah, ya. No hay un límite. Ahora, las personas que vayan a ser seleccionadas, que de hecho van a ver seleccionados, como usted dice, van a rodar por diferentes locaciones acá en el país. ¿También tendrán que trasladarse donde se ruede la película? Específicamente para la Ocina. Para la Ocina. Solo para la Ocina. Ah, ya. Eso hay que tener bien en claro. Eso hay que ser. Entonces, solamente va a ser para acá, para la Ocina. Ahora, ¿de pronto no se va a manejar temas económicos? ¿Se va a dar algún incentivo a quienes salgan seleccionados? ¿O es ya la apertura que ustedes le dan para que participen? Es la apertura para que ellos participen, más que todo. Y la motivación. Y la motivación, exacto. Porque alguien va a querer ir y va a decir, bueno, mi talento cuesta tanto, ¿no? Pero hay que aclarar. Sí. Es la oportunidad desde esa plataforma que se les atravesa. De J.M. Fins, que les está dando acá a los alauseños. Como dijo Diego, no nos sorprendamos de que, de la actuación de algunos que sean exportados dentro de este casting, a futuro sean considerados para otras producciones también. Así es. ¿Aquí en la Ocina hay una información, alguna dirección previo a la fecha establecida para el día sábado? Bueno, los datos que les puedo dar es jmfilms.com, ahí es la página de nosotros. O si no, nos pueden ubicar también al celular 099 522 2680. Ahora este fin se va a Miami para el mes de marzo. Más o menos, sí. ¿Se va a participar también? ¿O tiene en mente? Así es. Y tenemos un festival en New Jersey que es los primeros meses del verano. Todavía no nos continúan la fecha. Ahora, sin duda alguna, esto tiene todos sus impactos positivos. Porque en el momento que estamos hablando de locaciones naturales, de lo que es atractivos turísticos, esto se va a convertir por supuesto también en una vitrina, por decirlo así, para que las personas que miren y digan, miren ese paisaje de donde es, ese lugar de donde es, eso va a abrir una expectativa. Ese galán. Sí. Y que va a venir a la Ocina. Así es. A lo mejor van a decir de un actor de aquí de la Ocina y ese galán de dónde es. También. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Queremos agradecerle Giselle por la gentileza de haber compartido con nosotros, con la ciudadanía este tema muy importante respecto al casting que se va a realizar el día sábado 22 de noviembre de dos y media a cinco de la tarde en la sala comunal de Aipanchico. El tiempo es oro. Queremos agradecerle muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos ahí el día sábado.